Bienvenidos a este acto de presentación de este proyecto de esta valoración biomecánica que desde el Ayuntamiento de Calanda hemos querido promover. Bueno, pues para el Ayuntamiento de Calanda significa mucho y para nosotros en particular pues también qué mejor manera que tener una evaluación de quién es nuestra juventud, de nuestro municipio, de quiénes son las personas que en un futuro van a guiar y a llevar la dirección y el soporte económico y social del municipio de Calanda y que sepamos en qué condiciones están para poder desarrollar todas sus actividades, toda su carrera profesional y personal, pues para mí como alcalde es uno de los proyectos más bonitos que he podido promover, que he podido desarrollar y que he podido llevar a cabo, que duda cabe, con el apoyo de Fernando, de Pilar, de Alonso, pero también sobre todo de las asociaciones del municipio, en este caso el AMPA y ESB del Valle del Guadalope y el Club Deportivo Calanda, quienes son a quienes hemos dirigido estas prácticas que se celebraron el pasado mes de diciembre del 2021 y que por fin, después de mucho trabajo de ellos, pues vamos a tener los resultados que se van a entregar cada uno de forma particular y que se va a hacer una valoración, pues un poco, en cómo está la situación o los jóvenes de nuestro municipio. Pues mira, vamos a presentar los resultados del estudio que hicimos en el mes de diciembre, hace ya dos meses, donde tomamos muestras a los niños del Instituto del Valle del Guadalope y de dos equipos del Club Deportivo Calanda. Ahí tomamos unos registros para ver toda su estructura postural y sus cualidades biomecánicas. Entonces hemos tratado todos los datos y ahora traemos un estudio de la población. Es muy interesante porque vamos a ver cómo está el grupo de niños, no hay estudios de población de este tipo y además vamos a dar un informe muy completo a cada familia de su niño, donde van a tener una foto completa de la estructura del niño y a nivel de prevención también qué riesgos pueden tener de cara al futuro a desarrollar y las precauciones que deben tener. Ha habido sorpresas porque ha habido déficits posturales, bueno, sabemos que los hábitos cambian, pero que son impropios de la edad en la que hemos tomado la muestra, porque los niños normalmente tienen una estructura y una actividad donde tienen compensación y su propio cuerpo, pues compensa todo. Y lo que hemos visto es que tiene unos déficits de elasticidad, de rigidez, de falta de cualidades posturales que en un niño no es propio. Y lo hemos relacionado bastante bien con una época de hábitos sedentarios, donde incluso las costumbres que se han tenido dentro del domicilio no han favorecido mucho. Y hemos notado también una relación muy directa con el índice de masa corporal, es decir, ha habido, aparecen en estas edades ya un porcentaje también significativo de sobrepeso e incluso de obesidad, que en estas edades no es normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!